Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. Hoy toca un vídeo corto porque solamente quiero daros un par de noticias, nada más, algo rápido. Y la primera de esas noticias es una noticia muy, muy importante. Y es que efectivamente, una vez más, tenemos el Early Access de la nueva colección de Magic, en este caso, Zendika Rising, que lo haremos el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, hora de España, UTC+, 2. ¿En qué consiste el Early Access? Bueno, no sé si lo sabéis, pero esta nueva colección de Magic sale el jueves. El jueves a partir de las 5 o 6 de la tarde, más o menos, hora de España estará disponible. Podréis empezar a comprar sobres y empezar a jugar con la nueva colección, Zendika Rising. Pero algunos creadores de contenido que lo hemos solicitado, hemos recibido. Y ya, para mí, es por lo menos la séptima vez, o por ahí más o menos, que me toca Early Access, que tengo el honor, que tenemos el honor de poder participar un día antes en este acceso anticipado y podremos ya jugar y mostrar las nuevas cartas de la colección y probarlas y ver qué tal funcionan los nuevos mazos antes, un día antes de que salga oficialmente la colección. Así que estéis invitados el miércoles por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, hora de España, UTC+, 2, vuelvo a repetir, a pasaros por aquí, bueno, a pasaros por el canal, que no lo he puesto en pantalla, pero tenéis debajo del vídeo, en el enlace en la descripción, por mi canal de Twitch, twitch.tv barra MagicBlogTK. Pasaros por allí y allí estaremos en directo unas 6 horas aproximadamente, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada aproximadamente. Y esta es la primera de las dos grandes noticias que os tenía que dar. La segunda noticia que os tenía que dar es la que vais a ver a continuación. Y es que, justo hablando de... iba justo a hablar de esto, del Mythic Invitational, se me ha colado la imagen que no queríamos mostrar porque no aporta absolutamente nada. Y es que esta noche se disputa la final del Mythic Invitational, en la cual tenemos ya un finalista, que es Gabriel Nassif, y nos falta por conocer el segundo finalista. El sistema de clasificación, el top 8 final, no se hace de la forma tradicional, de cuartos de final, semifinal, final, a una sola partida, digamos, a una eliminatoria simple, sino que es doble eliminatoria con un upper bracket y un lower bracket, que bueno, ahora es un poco complicado de explicarlo, no me voy a poner a explicarlo. La cuestión es que tenemos ya un finalista, y el segundo finalista que ocupará este hueco que veis aquí, lo vamos a conocer durante esta noche y luego ya la gran final. El segundo finalista va a ser alguno de los otros 7 jugadores del top 8. El que más posibilidades tiene es Luis Salvato. Si Luis Salvato ganase la partida que tiene aquí, directamente sería el que ocupa la final, junto a Gabriel Nassif. Sin embargo, el oponente de Luis Salvato no lo conocemos todavía. El oponente de Luis Salvato va a ser alguno de todos estos jugadores. Un poco así rápidamente. Tenemos una primera partida que será Seth Manfield contra Ken Yukhiro. El ganador se enfrentará a The Steinberg, ¿de acuerdo? El ganador de estos dos pasaría aquí a estas semifinales de abajo, ¿de acuerdo? Y por la parte de abajo, entre Matt Nass y Luis Scott Vargas, el ganador de ellos dos se enfrentaría a Kowalski, y el ganador de Kowalski del emparejamiento entre Kowalski y este jugador pasaría a enfrentarse al ganador de Steinberg contra el otro jugador de aquí debajo. Y entre estos dos, el ganador se enfrentaría a Luis Salvato. Así que es un poco lioso, un poco complejo. Yo realmente, mi intención esta noche, o sea, cuando veis este vídeo a las pocas horas, este vídeo lo estoy grabando a las 8 de la tarde, hora de España UTC más 2. Yo voy a conectarme a las 10 de la noche, hora de España UTC más 2, más o menos estaré aproximadamente ya en directo. Tenéis el enlace debajo, vuelvo a insistir, twitch.tv barra magicblog.pec. A partir de las 10 de la noche estaré transmitiendo en directo, no sé exactamente si serán los cuartos, la semifinal, la final, por dónde irán. Lo que sí he leído es que van con por lo menos un par de horas de retraso en el evento, así que espero que no se alargue mucho, pero vamos, pasaos por ahí si queréis verlo. Y la otra cosa que os quiero comentar es el top 8. Este es el top 8, los 8 jugadores que están en las finales, digamos, de este evento, y para que veáis un poco el metajuego. Había mucho miedo porque había un porcentaje muy alto de goblins en el formato, creo que eran como un 35% de mazos eran goblins, pero al final en el top 8 solamente tenemos una baraja de goblins, esta de aquí, la de Ken Yuki Hiro. Así que yo no me preocuparía por los goblins, es cierto que Muxus está muy roto, pero no parece que tanto, de hecho, ya digo, era el mazo más jugado del evento y al final pues solamente una se ha plantado en el top 8. Yo me preocuparía más por las June Sacrifice. Tenemos la June Sacrifice de Gabriel Nassif, la June Sacrifice de David Steinberg, la June Sacrifice Citadel, que al final y al cabo es una June Sacrifice, que lleva también Citadel a Nicololas, de Gregor Skowalski. Luego tenemos también la June Sacrifice de Luis Scott Vargas, es decir, en el top 8 hay 4 June Sacrifice, la mitad del top 8 son June Sacrifice cuando era un mazo que tampoco estaba tan representado como goblins, y aún así ha acabado con un 50% de representación en el top 8. Parece que es un mazo bastante potente, a lo mejor hay que pegarle algún toquecito. Esperemos que no, porque a mí no me parece que esté roto. Los otros dos mazos que no he comentado son la Sultai Midrange de Seth Manfield, que es mi jugador favorito. A ver, la verdad es que aquí hay jugadores tan buenos que es difícil tener un jugador favorito. Iba a decir mi jugador favorito, pero es que mi jugador favorito es Luis Scott Vargas. Diría Luis Scott Vargas y Seth Manfield son mis dos jugadores favoritos seguramente de estos ocho, pero vamos, todos los demás son jugadores increíbles y todos me encantan. O sea, Matt Nash, Ken Yuki Hiro, Gregor Kowalski, David Steinberg, no lo conozco la verdad, pero vamos, Gabriel Nassif, Luis Salvatov, el resto sí que los conozco muy bien, muy en profundidad y me encantan todos. Y luego el otro mazo es el Monoblack Gift, Monoblack de Obsequio del Dios Faraón, que precisamente hace un par de días os traje un vídeo aquí al canal, de Matt Nash. Y este es el top 8 que vamos a ver esta noche, así que bueno, pasos por el canal, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción y nada, nos vemos ahí. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!